Hola que tal yo soy Andy y hoy también nos encontramos en un nuevo video para el canal Bien ver en el titulo hoy daremos los resultados del sorteo el cual les estuve trayendo toda esta semana al canal Y quienes son los ganadores por participar y hacer todos los requisitos Pero antes de seguir con todo esto también les quería decir que si me dejas un like es como mas ayuda para que yo siga con esta serie Y sorteándoles mas cuentas así que pues nada reventar ese botón de like para saber que quieren que siga haciendo mas sorteos como este Y además de dar los resultados de los anteriores sorteos también quería básicamente hacer un nuevo sorteo para que todos ustedes participen Y los que no tuvieron la oportunidad de ganar vuelvan a participar a ver si esta vez si ganan ok Entonces pues nada van a tener los ganadores los 5 ganadores los van a tener en la descripción de este video Junto a los nuevos requisitos para participar en el nuevo sorteo de 5 cuentas chetadas Y pues nada como dije en la descripción va a haber dos apartados Uno que va a decir requisitos y el segundo que va a decir ganadores del anterior sorteo Y ahí van a estar los puestos de cada ganador Y estas personas simplemente tienen que contactarme al MD al mensaje privado Que les escribí al twitter para poderles entregar sus cuentas chetadas Y si después de 24 horas estos ganadores no se hacen presente y reclaman su cuenta Pues las voy a volver a fortear para que mas gente tenga la posibilidad de participar Y pues nada los requisitos para el nuevo sorteo son muy sencillos ya los deben estar viendo en la descripción del video El primer requisito como siempre es estar suscrito a mi canal El segundo requisito es seguirme en instagram es un requisito muy importante El tercer requisito es seguirme en twitter Y el cuarto requisito es dejar like en este video y comentar algo positivo Y el quinto requisito pero no ultimo o menos importante Es darle like a mi ultima foto de instagram Que es de donde voy a sacar todos los ganadores del sorteo Asi que todos los requisitos son muy importantes que los cumplas Si yo veo que alguno de los ganadores que cuando yo de los resultados no han cumplido alguno de los requisitos Pues vuelvo a hacerlo otra vez porque tienen que cumplir todos los requisitos Que es algo muy importante Y como pues nada como dije son 5 cuentas para 5 requisitos Asi que pues nada espero que tengan muchisima fuerte Con lo que viene a ser este nuevo sorteo Y los que ganaron en el anterior sorteo recuerden Que tienen que simplemente responderme el MD que les escribí al twitter Y apenas hagan esto les voy a entregar su cuenta con su nombre O si ustedes quieren que lo hagan con una cuenta que ustedes ya tengan creada O como ustedes me digan vale Entonces pues nada yo espero que van a dejarme un like Para que yo siga sabiendo que quieren mas videos como este Yo soy Andy o Ghost o Maki Marmee Nos vemos en un próximo video Que tengas un bonito resto del día Bye Ahora dímelo Lorian Paponi